Hay siete estrenos que renuevan la cartelera de los cines comerciales de Rosario este jueves. La primera de ellas, Centenario de Bernstein, es un musical inglés que tenemos allí para compartir como primera de estas propuestas. Leonard Bernstein fue uno de los primeros compositores clásicos que logró en Estados Unidos un éxito popular entre los críticos, inspirándose también en el jazz y en el modernismo, las tradicionales músicas judías y el musical de Broadway. En ese contexto, precisamente, basó gran parte de su obra. Mantuvo una asociación especial con Jeremy Robbins para celebrar el centenario del nacimiento del compositor de Royal Ballet. Ha unido a esos tres coreógrafos asociados para celebrar la variedad dinámica y el intrínseco carácter bailable de la música de Bernstein. Es hora de llamar a la liga de los superamigos. Sí, este es Pocoyo. Sí. Pocoyo que llega a la pantalla grande, esta animación, este dibujito, para los más chiquititos de la familia. El elefante llama Eli. Eli, sí. Pero también están Nina, está Pato y, obviamente, Pocoyo. Van a tener que trabajar en equipo para superar sus miedos y derrotar a un villano que amenaza la paz del mundo, Pocoyo. La pandilla vivirá un sinfín de aventuras con las que van a disfrutar los más pequeños, pero también van a conquistar a los mayores por su originalidad y su ingenio. Llega Pocoyo a la pantalla grande. Yo tenía un amigo que conocemos La Vaquita para el Asado. Pocoyo, pero es el que tenía menos. Pocoyo. No te pierdas esta y otras aventuras con tus personajes favoritos. Comentar la otra película que se estrena. La que viene es esta, la que viene es esta. Se llama La Aparición, la siguiente película. Señor director, cambiame la película. Ahí está. La Aparición es un drama francés. Quedaron pensando en el chiste. Hay muchos que no lo entendieron. Por eso no podían cambiar la película. Hay muchos que no lo entendieron. Jacques es un reportero periodístico francés que un día recibe una misteriosa llamada telefónica del Vaticano. En una pequeña ciudad del sureste de Francia, una joven de 18 años afirma haber visto una aparición de la Virgen María. El rumor se extiende rápidamente y el fenómeno toma tal magnitud que miles de peregrinos acuden al lugar de las supuestas apariciones. Jacques, que no tiene nada que ver con ese mundo, acepta ser parte de una comisión de investigación para tratar de arrojar luz a este acontecimiento. No hay nada que se acercie. C'est una iluminación, un punto de vista, todo. La historia de la gente caché o otra, no hay nada que encontré. No hay de fugue, no hay problema, solitares. No hay de vacaciones, no hay de vacaciones. No hay de vacaciones, no hay de vacaciones. No hay de vacaciones, no hay de vacaciones. La diocésica viene de demanda la análisis de la relique con el sang. Vaya todos nuestros cadeos para las paroices que nos apoyan. Ahora es lo que es el pobre gamin que no es capaz de enfrentar la vida. Y seguimos con Tan Solo, una historia de Star Wars. Esta película, esta gran película, que nunca termina. Siempre tiene un episodio más. Recuela de la saga Star Wars en la que se conocerán los primeros pasos que dio el personaje Tan Solo, desde joven hasta convertirse en el antihéroe que vimos en Una Nueva Esperanza, antes de que se encontrase con Luke y Obi-Wan en la cantina de Mosaic Lane. ¿Estás en la única persona? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que realmente eres? Una de animación, otra de Divus para los chicos y para los no tan chicos. Estamos hablando de Luis y sus amigos del espacio. Es un film de origen alemán. Cuenta la historia de un niño de 11 años que hace amistad con tres adorables alienígenas que estrellan el ovni en el que viajaban contra su casa. A cambio de la ayuda de Luis para encontrar el material y reponer su nave para poder volver a su hogar, lo salvan precisamente a Luis en un internado siguiendo una emocionante aventura. Aventura para chicos causarán problemas increíbles. ¿Te gusta eso, verdad? Sí, preciosa. ¿Qué sucede en esta casa? Calma, nena, dame un poco más de azúcar. Muy pronto. ¡Oh, no! ¡Es el director! ¿Podemos desintegrarlo? Sí. Aún no sabemos cómo hacer. Únete a estos nuevos amigos locos. Yo soy la mucama. No, yo soy la mucama. Y te divertirás. ¿Por qué vimos a este planeta? En esta aventura totalmente fantástica. Luis. Ningún locoso puede dejarme en ridículo a mí. Luis no es un bicho raro, es un chico único. Esta va a ir a ver a alguien moreno. Sí, llega esta película muy esperada. Por otra parte, la película argentina animal del director Armando Bo, con Guillermo Franchella, con Carla Peterson, Gloria Carra, Federico Salles, Mercedes de Santis y Marcelo Subiotto. Antonio Decut, un hombre de familia conservador, se ve obligado por el destino a enfrentar una inesperada situación que los acude hasta el fondo, revolviendo su vida y sus prioridades, empujándolo a olvidar sus creencias y su forma de entender la vida y seguir el instinto más básico, el instinto animal. Venían. Hay algo que huele muy bien. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? Hablá despacio. ¿Dónde está escrito que es ilegal? ¿Cuánto tiempo labura la gente para comprarse una casa? El sistema no funciona. Hay que hacer algo. Te estoy boludeando, Antonio. Soy un buen tipo, Susi. Sos la persona más buena que conozco. Tienes que darle un empujoncito. ¿Te volviste loco? Tenemos la misma sangre, Antonio. Somos como hermanos. ¡No me vas a dejar sin nada, ¿entendés? Siempre respeté las reglas, toda mi vida. Y perdí las mejores partes de la vida por eso. A partir de ahora tu vida va a ser un infierno. No, por favor. No puse mi plata que me la gané trabajando para salvarme la vida. Todo lo hago yo. País de vagos. Y tenemos una más. Otra de animación norteamericana. Ambientada en Japón, narra la aventura de un chico que busca a su perro, que se extravió. Será el primer film animado de stop motion. Esta propuesta, precisamente, muestra que la película tiene influencias de otros films de esta compañía, pero con una visión distinta de la actualidad. Isla de perros, se denomina esta animación entonces norteamericana, otra de las propuestas para el cine de jueves en Somo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Atari Kobayashi, ¿qué heroically hijacked a junior turboprop XJ750? ¿Midu, midu? ¿Y flew it to the island because of your dog? ¡Midu, Zor! Darn it. I've got a crush on you. Spotsu, Spotsu. We get the idea. You're looking for your lost dog Spots. Does anybody know him? No. I've lost all of my pride. Spots, if he's alive, may very well be living.